Y duerma tranquilito El número cero Y la cuarta balota para conocer el número ganador Es la número Repite cero 49.00 es el Chontico Noche Para hoy lunes 14 de octubre del año 2024 Felicitaciones a todos nuestros ganadores Y recuerden los esperamos nuevamente mañana En el sorteo del Chontico Millonario Que tengan todos una feliz noche Gracias por ver el video